Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Carlos Olson, él es tesorero nacional del Partido de Acción Nacional. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué opinión te merece este adeudo del partido? Muy buenas tardes, Enrique, muy buenas tardes a todos los que escuchan. Muchas gracias por la oportunidad, Enrique, y a tus órdenes. Carlos, se dice que el PAN adeuda alrededor de 170 millones de pesos, según este informe dado a conocer el día de hoy a través de Excelsior, por supuesto que viene del Instituto Federal Electoral, de un reporte que da a conocer el Instituto Federal Electoral. ¿Esta deuda se reconoce por parte del PAN? A ver, no es una expresión, Enrique, el PAN no debe 170 millones de pesos. De acuerdo a la nota de Excelsior, el PAN, en el informe que entregamos al IFE del ejercicio fiscal 2011 al 31 de diciembre del 2011, el PAN reconoce adeudos por impuestos por 12 millones 917 mil 213. Esto no quiere decir que el PAN no los haya pagado o no se haya puesto al corriente de dichos adeudos. Te explico. De acuerdo al examen, cuando uno lo puede leer y se puede ir a la página del IFE, el adeudo del PAN es por 6 millones 425 mil 868 pesos correspondientes al ejercicio 2012. Estos impuestos corresponden al mes de diciembre del año 2011, los cuales se provisionan y se pagan en el mes de enero del año siguiente, como cualquier empresa o cualquier sujeto obligado en la materia. Hay otro adeudo de 2010 y ejercicios anteriores por 6 millones 491 mil 344 pesos, que nos suman los 12 millones 117, los cuales también el PAN se ha puesto al corriente de los mismos. Excelsior, como bien comenta la nota, en octubre del año pasado, saca una nota similar cuando los partidos políticos entregaron nuestro informe al Instituto Federal Electoral, lo entregamos del año del ejercicio fiscal 2010. En aquel entonces pasa la misma situación. El PAN tenía provisionados o reconocidos adeudos en impuestos por 10 millones de pesos, los cuales se pagaron en el transcurso del año 2012 y se ha mantenido al corriente. Cae claras en que los impuestos que se generan por pretensiones del fisco se pagan al mes siguiente. Los pagos al Infonavit y al Fonacot son pagos binestrales, se generan en un mes y se pagan en dos meses subsecuentes. Las cuotas obreros patronales del INSS se pagan igual al mes siguiente. Hoy te puedo decir que el PAN está al corriente con las autoridades, tanto del Seguro Social como del SAT en su pago de impuestos. También, Rito, quisiera añadir, si nos permites, el PAN ahorita está siendo dictaminado voluntariamente, nos estamos dictaminando ante el INSS por un despacho externo certificado y reconocido por la autoridad. No tenemos nada que esconder, nada que eludir de nuestras obligaciones, que sobre todo si recibimos dinero público, tenemos que ser congruentes con lo mismo. Con el gasto. ¿Ustedes buscarían aclararlo directamente con la unidad de fiscalización del IFE? Sí, incluso en el que, mira, vas a ver, ahora el 3 de julio de este año vamos a entregar el informe del año 2012. El IFE lo estará dictaminando el 3 de julio y será público para el público en general en septiembre de este año. Vas a ver, muy seguramente vas a ver, hay otras cifras totalmente diferentes a las del 2011, donde el PAN, el PAN de Acción Nacional, está al corriente de sus obligaciones fiscales. Pues estaremos pendientes. Carlos, por lo pronto, muchas gracias por tomarnos la llamada. No, Andrés, muchas gracias a ti por tu espacio y buen provecho a ti y a todos tus reescuchas. Gracias, buenas tardes, Carlos Olson, tesorero del Partido Acción Nacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.